Caminando voy Por la surpa de su mar Recordando el amor Tu amor en cada esquina Y del viejo hotel Donde te hice mía Recordando voy yo Vacío quedó Nuestro amor Vacío quedó Nuestro amor Recuerdo el boulevard Cantando aquella canción Escuchando tu dulce voz Conocí el amor Y del viejo hotel Y del viejo hotel Donde te hice mía Recordando voy yo Vacío quedó Nuestro amor Vacío quedó Nuestro amor Nuestro amor No 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 Ella se fue 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 Ella se fue